Buenas noches, que goce mucho Ay, mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se lo disfruta Yo sé que el día Se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada mes Le entrego el cheque Ay, cada mes Ella me dice Ay, qué es lo que Pero que ella me dice Ay, qué es lo que A ti te goza Y a mí me goza A ti te goza Y a mí me goza Que te enamore Ay, te controle Ay, que te busque Y que te llame Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta ¡Cachibot! Bajo tuy ¡Cachibot! 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 Y todo lo que esté gozando Que me suba La manita de arriba ¡Alegría! ¡Machete, machete! Ay, mi mujer me gobierna ¡Cachibot! Felicidades para Michelle Jesús Javier Verde Y todo lo que cumplen año hoy ¡Felicidades! Música A ti te gobiernan y a mi también 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 Y todo el mundo gozando Renunciosa a usted lo gobiernan también Música Y todo el mundo gozando Porque llegó la mamá gorda Aunque no tenga trabajo Yo sé que Dios me tiene a mi lo mío A bailar Yo sé que Dios me tiene a mi lo mío Yo sé que Dios me tiene a mi lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar No me voy a desesperar Aunque no tenga trabajo Aunque todo vaya mal Si me voy a desesperar Si me voy a desesperar Y no me voy a desesperar Porque yo sé que Dios me tiene a mi lo mío Yo sé que Dios me tiene a mi lo mío No me voy a desesperar 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 Sé que hay momentos difíciles Que el diablo quiere inventar Pero me agarro de Dios Y no me voy a soltar Porque yo sé que Dios me tiene a mi lo mío Yo sé que Dios me tiene a mi lo mío No me voy a desesperar No me voy a desesperar No me voy a desesperar Cachimbo, 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 cachimbo Y todo el que le esté pasando bien esta noche Que me haga una bullita Machete Ahí Cachimbo Y una preguntita ¿Y qué es lo que? Curitísimo Yo sé que no me tiene a mí lo mío Yo sé que no me tiene a mí lo mío No me puedes esperar, no me puedes esperar No me puedes esperar, no me puedes esperar Yo sé que no me tiene a mí lo mío Yo sé que no me tiene a mí lo mío No me puedes esperar, no me puedes esperar No me puedes esperar, no me puedes esperar Cachimbo Para mis hermanos de Cotuín, Cavada, Braulio, Bantroy Machete, 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 machete Dos años, porque llegó la banda de verdad Y mi merengue va, mamá, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Y mi merengue va, mamá Para todo aquel que le molesta que el otro progrese Que no se amargue nadie Mi merengue va, mamá Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Y mi merengue va, mamá Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Ay, mi merengue, con aquellos Los que pretenden lograr Que uno viene de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Yo creo que vienen detrás Hay que bloquearlo temprano Pa' que no pueda llegar El triunfo de los demás Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás El triunfo de los demás Y mi merengue, con aquellos que no van Pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Y la vida es una siembra Y hay que saber sentar Siempre cariño, hermano Cariño, cuando se echan Quizás el mal que usted haga Nunca lo llegue a pagar Recuérdese que sus hijos Vienen caminando atrás Dime, pa' quién Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Y mi merengue, con aquellos que no van Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Dime, cachimbo Para mis hermanos de la familia Galán Los quiero mucho Vaya, Jimmy Cachimbo Y el pasito romiguoso Toda la valle, toda la ve Toda la dice Bruno Sosa Bomba Seguimos Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Y como en ese mundo Hay tanta gente que le molesta Que el otro progrese El corito que me enseñó mamá Te quiero hoy, tú lo sabes Que se muera de vida Que sufra Que sufra Que se muera de vida Que sufra Que se muera de vida Dime, pa' quién Algo que sufre, algo que sufre El triunfo de los demás Dime, perenque Y jeque, perenque Y jeque, perenque Y jeque, perenque Que se muera de vida Y jeque, perenque Cristóbal, tú estás feliz Porque Michel está dejando irse No van a acordar Machete, 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 machete Y el masito nervioso Todo lo oye, todo lo ve Todo lo dice Todo lo ve bien, todo lo ve Todo lo dice Y por más que tú, Ricky, salte Por más que tú, Ricky, salte Tú mueres aquí Ahí sí Lo van a acordar Ay, por más que tú lo niegues Por más que tú lo niegues Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Yo sé con quien yo sé Tú pensarás en mí Por más que brinque y salte Por más que brinque y salte Yo te quiero decir Que vayas donde vayas Yo sé con quien yo sé No vivirás sin mí Te puedes ir a China Tal vez para Cotuí Donde quiera que vayas Tú pensarás en mí Y diré que tú tienes Que tú no eres feliz Que no pierdas tu tiempo Porque tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Yo te lo dije Tú mueres aquí Ay, a mí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Siempre Tú mueres aquí Por más que tú me pisaste Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú me pisaste Tú mueres aquí ¡Cachimbo! Mi pregunta es ¿La están pasando bien? Machete, machete Machete, machete, machete Muere aquí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Yo te lo dije Tú mueres aquí Ay, a mí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Ay, a mí Tú mueres aquí Por más que brinque y salte Tú mueres aquí Toma el de aquí, toma el de aquí Toma tu música y chate, toma el de aquí ¡Cachimbo! ¡Bachate! ¡Talana gorda! ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! ¡Bachate! ¡Cachimbo! Tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres, tú mueres Tú mueres de aquí Y yo sé que tú Para Martín con cariño Y la comadre Si yo sé que tú No eres feliz Y que tus días son muy tristes y amargan Comete el grave error De tu vida Ya estás amando un corazón De equivocado Comete un error Y te pedí perdón Y toma perdón Sé cuál es tu intención Por respeto y te entregas a otro amor Sabiendo que a quien quiere Ese soy yo Ese soy yo Y ese es amando un corazón Equivocado 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 Y ese es amando un corazón Equivocado Equivocado Equivocando ¡Cachipo! Más bueno que ser el dueño de la finca ¡Cachipo! ¡Cachipo! Y yo sé que tú No eres feliz Y que tus días son muy tristes de tu vida y estás amando un corazón equivocado. Cómete un error y te pedí perdón y no me perdonas, sé cuál es tu intención por respeto y te entregas a otro amor. Atención, yo quiero que todos canten conmigo y que lo hagan poniendo del corazón. Cántala. Cántala. Nada, cachimbo. No van a borrar. ¡Durísimo! 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 A recoger Machete, machete La banda gorda Y el bambón Oye mami Léalo ahí 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 La está pasando bien Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se cansa de quererme Camble la cola Necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se cansa de quererme Camble la cola Que me abrace, que me aprende Que me muerda, que me besé Que me abrace, que me aprende Que me muerda, que me besé Necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se cansa de quererme Camble la cola Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se cansa de quererme Camble la cola Con mucho cariño para mi hermano y amigo Un fuerte aplauso para Dayán El apechao Dayán está pegado Te lo merece La van a acordar Yo soy del pueblo De donde canta la guinea Batuí, 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 batuí ¡Suscríbete al canal! 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 Cielo, Gatimbo Donísimo Porque aunque me encuentre en lenguas De la tierra donde nací Pa' Nueva York Estoy esperando la visa Y dice así One, two, three, four Todo el que se sienta alegre Le da el suelo a la manito arriba Estoy aquí, pero firme en detallar Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Porque estoy aquí, pero firme en detallar Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Ay, aunque me encuentre en lenguas De la tierra donde nací La llevo en mi corazón Y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza De que algún día regresar Y con mi gente querida Sé que muy pronto estaré Estoy aquí, pero firme en detallar Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Porque estoy aquí, pero firme en detallar Y no pierdo la esperanza De algún día regresar Cachimbo, cachimbo, cachimbo Y no pierdo la esperanza Y no pierdo la esperanza Y no pierdo la esperanza Rosado Van Troy Braulio Cavada De Conduí para el mundo Allá ¡Lunísimo! Me dice la producción Que me queda un tema Yo voy a mezclar dos tres Arrancando con Let's Go ¿Hasta qué hora esto? Esto es hasta las dos Nos meten preso a todos Un cariño para Franklin de Vox Que está por ahí Y el bello Hasta las cinco Tienen que contratarme por ahí Dice así Con cuatro La van a acordar ¡Lunísimo! Let's go Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Let's go No me sé Sin deseo No llores Por llorar Aprecia todo lo que tiene Y si lo amas No lo dejes escapar Let's go Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Let's go Disfruta de lo simple De un paseo De un café Si quieres sentirte Si quieres sentirte joven Vuelve a ser niño otra vez Let's go Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Let's go Escucha un consejo sabio No frenes tu corazón Deja que tus emociones fluyan Y si estás enamorado Y si estás enamorado Pues que vive el amor Let's go Vive tu vida Vive la, vive la, vive la Let's go Vive la, vive la, vive la, vive la Let's go Vive la, vive la, vive la Gachipo Muchas gracias señores y señores Que Dios me lo bendiga a todos Yo quiero seguir Pero hay que estar gente Míralo ahí Dime Hay que terminar Son la voz rayando Y ni Bamba Bamba El pueblo quiere el mambo Que lo suene la banda gorda El pueblo quiere el mambo Que lo suene la banda gorda El pueblo quiere el mambo Y como el pueblo se complace La banda gorda Yo voy pa' abajo ahora La mujer a mi me quiere Porque siempre estoy gozando La mujer a mi me quiere Siempre estoy gozando Y yo nunca me he hecho pa' atrás Yo siempre le doy mi mambo Como nunca me he hecho pa' atrás Yo siempre le doy mi mambo Y mi mambo la vuelve loca Porque siempre estoy sendido Mi mambo la vuelve loca Siempre estoy sendido Viendo no se yo en ninguna Cámenes el mambo mío Me parece un pelicula Para que le doy el mambo mío Si quieres probarme Shane Es que tengo mambo Si quieres saber quién soy Gachipo Y yo quiero que tú lo bailes conmigo Porque lo que traigo es malao Porque lo que traigo es malao De la caña traigo el azúcar Y de los cuerdos un tumbao De la caña traigo el azúcar Y de los cuerdos un tumbao Y yo voy para Vanessa Ay para ir tiras Llevo malao Ay malao Y mucho malao Ay malao Gachipo Muchas gracias Señoras y señores Y con ustedes El Rey del Mando Buenas noches Que Dios me lo bendiga a todos Que llegan bien a sus hogares